Único Tampico Esto va así, se llama Tampico hermoso El sauce Yo, yo Aprendamos ¿Qué puedo hacer? Narrarles bien Mi Tampico hermoso Y sucio puerco Tropical ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, qué, qué puedo? ¿Qué, qué? Soy el subsaús que puso el jazz School, nací en una de las Esquinas Tamaulipas, parte sur Creí que el mundo no me entendía Pero en realidad yo era el que el mundo No comprendía, vivo en la sede Cerrada que en cualquier charco se estanca Con una línea de ejemplares Alcaldes que han salido de tal mencionada Comapa, estrategia para Ganar votos y seguir al pueblo Dándole miser y mocos Somos una gran área de oportunidad Para los pueblos y ejidos que se encuentran Fuera de la ciudad En realidad ni los foráneos no respetan Pero no existen las oportunidades Para los de aquí Lo cual me importa Una encierra Conurbada de mi cipers Saldrece perro de agua Aquí nacen personas con casta de guerrero El drenaje fluvial Para la laguna del carpintero Almacena nuestras heces Ni insignia histórica Tenemos el monumento Apetito el terrestre ¿Quién frega a un suece? En la historia de mi hábitat No aparece rastro de ese sojete Y al decir sojete No me refiero Oscarito mi presidente Señor no me autonombra Habitante de la mano con mano Solo porque traigo conmigo este machete Aquí no hace falta cultivar peces Aquí tenemos la más grande fábrica De mosquitos del dengue Como me expreso De mi lugar de origen No es para que te de lástima Si en el puente Tampico Nosotros implementamos el bungee Sin cuerda elástica También sirve de Freud Arrojando y solucionando Los problemas al instante Somos el cuadrilátero Entre narcos y soldados Donde tiroteo A quemarropada Insusticio a la masacre Siempre me mantengo Firme y erguido Vivo en la city Donde a Chuchita la bolsean Muy seguido Soy el mediador La extraña la cauterizo Desgloso las frases Sin más Las textilizo Me tratan como el último Orejón del tarro Y para obtener una despensa Debo de estar algún partido afiliado Que se pudre el gobierno No soy tan ideología Crash Pero tengo mis conceptos Bien formados Desde el preescolar No hablemos de lo estudiantil Les vil Que mi precioso estado En último lugar En nivel educativo Sigo cautivo Que defienden el abuso A las mujeres Y los jueces se soban Las manos están vendidos Esos perros bandidos Llegó Goliat Arquitectura francesada Muy parecido a los edificios De Nuevo Orleans La fuerza policíaca Son marranos Con placas Sin primaria y cursada Te tratan con respeto Si eres de la creminata Te leen los artículos Como el que sabe Claro está que sepan Leer ya es un gane ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Narrarles bien Narrarles bien Mi tampico hermoso Y sucio puerco tropical ¡Graciasi! tres Un saludo bicicletas Un saludo